¡Chamacos! ¡Chamacos! ¡Ya estamos en Debatitlán! ¡Qué bueno que están ustedes con nosotros! Hoy tenemos una sesión especial. Quiero decirles que Emilio Lezama está en Colombia en estos momentos. Ahora sí que en una gira artística. Realmente una gira artística porque son cuestiones culturales las que lo llevan hasta esos lugares. Y en el caso de nuestro querido compañero, también querido Mauricio Merino, tiene una emergencia, vamos a llamarle una emergencia nada más. Y estamos esperando que todo salga perfectamente. Estamos concentrados en ello. Que todo salga muy bien. Tanto para Mauricio en su asunto como para Emilio en el suyo. Bueno, afortunadamente, acuérdense que a veces hay días y hay momentos en la vida en que Dios sonríe. De pronto no se nota porque el gesto es tan grande que no podemos verlo. Pero a veces Dios sonríe. Y cuando diseñamos la posibilidad de este equipo de Debatitlán, ese día Dios estaba de buenas. Y estoy seguro que si en un momento dado, por cosas que se dan luego en los momentos y en la vida, uno de los participantes de Debatitlán, solamente uno estuviera dispuesto a estar en el micrófono, con ese solo integrante nosotros podríamos hacer Debatitlán y podría ser el mejor programa, a lo mejor, de la semana o del mes o del año. Hoy tengo doble la gloria porque si con una persona tuviera yo esa posibilidad, con dos personas, tengo el mundo entero. Están aquí Sabina Berman. ¡Hola, Sabina! Hola, buenos días. Sabina, que anda ahí en las cuestiones teatrales sufriendo con los diálogos, con los actores que son tan frívolos. Dos semanas para el estreno. Ya los invitaremos desde estos micrófonos. Dos semanas para estrenar esta obra sobre Pessoa, que allá en Buenos Aires causó revuelo, un gran impacto, y que en dos semanas estará estrenando Sabina Berman, por fin en México. Eso, por el lado, vamos a decir, por el lado de las tablas. Ahora, por el lado de las ondas eléctricas, por las ondas gercianas, dando que hablar cada día y todas las semanas. Julio Hernández López, estoy rodeado de pura estrella. Bendito Dios. Julio. Así es, muchas gracias. Gusto en estar aquí y además, efectivamente, de Batitlán somos todos. De tal manera que en la esencia y en el espíritu, todos podemos estar debatiendo. Qué bueno, es cierto, es cierto. Ahora, déjame nada más, no por llevar la contraria, sino para ampliar el espectro. De Batitlán somos todos. Imagínate tú la gloria de tener a los sacerdotes. Está cabrón. Bueno. ¡Hola! Los sacerdotes del debate están en este programa. Porque de Batitlán somos todos. Es más, de Batitlán es un lugar. Así es. Pero los que ofician el pedo del debate, los que conectan con los dioses, cabrón, con los elementos y con la raza, cabrón. Sumos, sacerdotes. No seas alburero, cabrón. No, no, no. Somos sumos sacerdotes. Su moral de un viejito. Oh, caray. Oigan, creo que tenemos aquí. Yo necesito diccionario para entender los albures, advierto. Tienes que montar una obra sobre albures, ¿eh? Los albures son la otra realidad de la lingüística mexicana. Pero se deben llamar Mujeres Aprendiendo Albures porque a nosotras nos toca al revés, ¿ven? Sí, claro. La fisiología entonces. Oye, es un gran pretexto. Lo que te acaba de decir, Julio. Sí. Es la... Puedes escribir una obra de teatro o un espectáculo todo alrededor del albur y tienes un enorme pretexto literario, intelectual, para poder entender absolutamente todo del albur, más allá de la palabra, lo que significa, desde la colonia. Sí, claro. Está maravilloso. Y el albure es mexicano. Sí. Es algo privativo de México. Total, total, total. Sí. Hay una explicación, ¿no? Es más, nada más te puedo decir. Que los indígenas hablaban en estas claves y se albureaban a los españoles. Para superar al patrón. Así es. Desde los barrios, desde el barrio Bravo, que ahora es Tepito, desde esos barrios para poder pendejear, alcapataz para poder pendejear. Entonces hacían este código, este código que era para poder brincarse a la autoridad, que después también derivó en una suerte de divertimento, muy cabrón. De ingenio, claro. Porque llegó un momento en esos tiempos de la colonia en que solamente podía ser octosílabo para poder ser contestado o para poder ser aplaudido. Si no era octosílabo, entonces no, no tenía el condimento necesario, además de que ya llevaba la picardía y las segundas intenciones tenía que ser octosílabo y ya luego esto se fue perdiendo hasta que nunca, nunca se olvidó el rimado y el versado del asunto porque no deja de ser nunca musical. Claro, y recuerden que uno de los libros más difundidos y más leídos es el de don Armando Jiménez, Picardía Mexicana, con el famoso gallito inglés, Mírenlo con disimulo. Maravilloso. Todo un diccionario de la realidad mexicana. Un libro clásico de clásicos. Así es, de sociología, de lingüística y de la realidad mexicana. Sí, ¿no? Y la introducción era de... Ya ves, ya empezó. Ya empezó. Ya empezó, oye, lo del gallito inglés. Y la introducción es muy, muy, muy buena. Ven cómo a las mujeres nos toca rarísimo porque... ¿Sabes por qué te voy a decir? Te voy a decir por qué les toca rarísimo. Nosotras no introducimos. No. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. El albur no está diseñado para la dama. No. Es, finalmente, el que pierde acaba siendo penetrado por el otro macho. Claro, cuando nosotras absorbemos es cuando ganamos. Ustedes dicen... No, ustedes siempre ganan. Sí. Eso se sabía... Con albur y sin albur. Sí, eso no necesito. Eso se sabía desde siempre. Sí. Por eso cuando de pronto alguien me dice, oye, que vamos a hacer un desafío para que alburez con la reina de los albures. Y entonces yo tengo que decir, con la pena, pero yo no puedo competir contra la dama. La dama irremediablemente me va a chingar porque no tengo yo que chingarle. Claro, claro. Está diseñado de otra forma. Por eso, qué bueno que hay una reina de las albures y la respeto muchísimo. Pero yo no puedo competir porque el juego no está diseñado para eso. Sí, sí. Acuérdense que de pronto hasta la fecha, hasta la fecha, el que da sigue siendo macho alfa. El que recibe empieza a ser puto. Hasta la fecha. Claro, pero ese es el código que está equivocado, ¿no? No, no es un código, es una premisa. Bueno, no, pero entonces hay que hacer el albur al revés, hay que empezar a hacer albures cóncavos. Que quien gana es quien se abre. Es quien absorbe. Claro. Es quien recibe. Se queda con las cosas dentro. Fíjate hasta dónde, oye, estamos perdiendo a México. Vaya. Estamos perdiendo a México. O sea, ya la posibilidad. Exacto. De que quien recibe te chinga. Exacto. Eso ya lo sabíamos en la vida. Las mujeres estamos estropeando el patriarcado mexicano. Es la sustancia de la política. O sea, finalmente. Exacto. Así es. Y ayer nos alburearon con ya te autorizamos tu Guardia Nacional, si te la volveremos a autorizar. Vayamos a ese retruécano de retruécanos. Ayer fue el retruécano mayor. Lo comentábamos desde el principio del programa. ¿Qué les pareció ese espectáculo sin duda histórico? Iba a ser histórico en cualquiera de los sentidos. Pero que hubo un valor agregado. Además del tema de la Guardia Nacional, el espectáculo fue una discusión pública ordenada, propositiva y con resultados. Es decir, si la sociedad civil, el bloque opositor, el gobierno federal y Morena, su partido, llegaron a conclusiones, a resultados viables. Ese es el espectáculo que vimos ayer y es muy promisorio para la democracia mexicana, que se repitan varios así. Fue un gran espectáculo y también muchos, como tú, apuestan a que sea la semilla de algo que pueda ir sucediendo a lo largo del tiempo. Claro, después salió Delgado, el jefe de la bancada de Morena, y dijo, no patrón, aquí estamos, si quieren le quitamos todos los cambios que le hicieron esos ajenos a Morena. Y el patrón dijo, hoy en la mañana, dijo, no, no, está bien, está bien, estoy contento. La lección de todo esto que pasó post la Cámara de Senadores, pues nos deja la lección de que nunca acaba bien el nalga pronta, ¿no? Pero también habría que decir, Julio, yo ayer estaba duro y duro craneando, viendo el espectáculo junto con ustedes, desde luego, viendo el gran espectáculo, pero decía, ¿cuándo cambió la señal? Porque, desde luego, la presión estaba ahí, uno piensa también, bueno, esto también pudo haber pasado desde la Cámara de Diputados, pero hasta hace una semana, Ricardo Monreal estaba empujando el carro de la Guardia Nacional Militar, que Andrés dio el beneplácito, Ricardo se tomó la libertad, la decisión, la decisión era demasiado importante ayer, para que finalmente viéramos lo que sucedió. Mira, yo creo que estamos en presencia de un espectáculo de hipnosis colectiva. Creo, para empezar, que le estamos dando una dimensión épica a lo que no es, sino la simple picardía de nuestro sistema político mexicano. Hoy estamos en presencia de una especie de efervescencia cívica que nos hace creer que las cosas cambiaron de un día para otro, lo cual, desde luego, me parece que es absolutamente imposible. En los hechos, me parece que ese espectáculo de hipnosis colectiva nos hace creer que lo que sucedió ayer es distinto de lo que pretendía realmente López Obrador y de lo que se va a aplicar en el futuro práctico de un país lleno de leyes, de normatividad, de regulaciones, que, sin embargo, somos especialistas históricamente en pasárnoslas por el acto alburero del triunfo. Lo que sucedió ayer simplemente es que se autorizó lo mismo que López Obrador quería originalmente, pero planteado con una formulación normativa diferente, pero con una gran capacidad en lo inmediato, en el plano mediato y subsiguiente, para que las cosas se hagan como finalmente las quiere López Obrador. Por un lado. Por otro, me parece que es el gran ganador, mientras todo mundo hoy reivindica los partidos de oposición y el PAN sale con sus pancartas, la propia sociedad civil o organizaciones de sociedad civil, antaño, horas antes, tan metidas en bretes por el discurso del propio López Obrador, pues ahora salen diciendo que ganaron. Creo que no, el que ganó es López Obrador. En primer lugar, va a tener la justificación teórica, la coartada, para que si más adelante hay un déficit o un fracaso de la política contra el crimen organizado, él podrá decir, pues no me dieron todos los instrumentos como yo los quería, respeto lo que se decidió en el Congreso, pero yo hubiera querido como lo dijo ayer, él quiere una cosa diferente, pero con esto se queda a gusto. Entonces, tiene una coartada a futuro. Primer lugar. Segundo lugar, el costo de una militarización real, que creo que evidentemente ahí está, el costo no lo está pagando él, el costo lo van a pagar ahora sus adversarios que se han puesto la casaca militar a nombre de él. Entonces, me parece que hay un espectáculo de hipnosis colectiva. Sí, si fuera la premisa correcta de la hipnosis colectiva, tú podrías decir que realmente lo que quiere Andrés Manuel, por ejemplo, en otro aspecto, pero utilizando la misma figura, ¿realmente no quiere la termoeléctrica de Huesca? No, si la quiere, desde luego. A eso es a lo que voy, a eso es a lo que voy, porque dices, la parte de la hipnosis ya no la entendí, porque hace un año Andrés Manuel estaba contra la militarización, ahí están los videos. Sí, claro. De pronto, ya, de pronto, y sabemos perfectamente la fecha, sabemos cómo cuando cambió la brújula, donde ya quería la militarización. Ayer en la mañana decía que él no iba a aceptar medias tintas, porque él tenía muchas responsabilidades y se le aventó a la oposición. Hoy está feliz. Entonces, más bien, ¿quién es el hipnotizado y quién es el que nos está dando las vueltas? Pues yo creo que él, porque finalmente él queda en la capacidad de nombrar a un general en retiro, pensemos en el general Audomaro Martínez, puede ser el próximo titular de la Guardia Nacional, y se dirá que está civilizada. Lo que nos está quedando es una Guardia Nacional homologada, solamente. Es lo único que cambió. ¿Y los plazos? Los plazos. No es lo mismo ponerla permanente que a cinco años. Tiene una bandera electoral López Obrador para dentro de cinco años. Por eso es el gran ganador. Y por eso es la hipnosis. Porque estamos peleando y discutiendo sobre hechos que políticamente se acomodan al interés de López Obrador. Dentro de cinco años va a decir, vean los buenos resultados que tú. Ya lo dijo. Dijo, puede resultar tan buena que van a pedir su continuidad. Esos plazos en la política mexicana, cinco años para que se vayan a los cuarteles, seis años para que las policías se profesionalicen, son plazos de mentirita. Yo creo que también Andrés Manuel ganó, porque recuperó aire su sexenio, su gobierno, que va para 100 días y que parecen ya seis meses. Pero, ¿tú crees que ayer en la constitución de la Guardia Nacional le salió a Andrés Manuel el plan como lo quiso? Yo creo que sí. Curiosamente estoy de acuerdo con ustedes dos en esto. Yo creo que lo que hubo... No, esto es muy raro. Ah, no, no. Esto es muy raro. Y lamento mucho, pero sí, yo creo que hubo un cambio de narrativa, de palabras. Y sencillamente no sabemos qué garantiza exactamente un mando civil, como dijo Julio. No, tampoco el dicho de que el ejército y la marina respetarán los derechos humanos. Se supone que ya los respetaban, ¿no? Se supone. Desde época de Calderón nos dijeron que los respetaban. Ni sabemos lo que significa que van a respetar el federalismo. Yo creo que se han dejado de lado otros asuntos igual o más relevantes, que el pasado reciente nos indica que son muy importantes. Deberíamos saber y no sabemos si la Guardia Nacional tiene un mejor plan que lo que tuvo en el sexenio pasado y antepasado el ejército y la marina. López Obrador, con toda razón, dice, el presidente Calderón le dio un batazo al avispero. Así fue. En once días decidieron entrar a esta guerra y no tenían idea de cómo la iban a librar, fueron improvisando. Pero no nos consta que la Guardia Nacional, nada más por llamarse Guardia Nacional, tiene un mejor plan. Igual es otro batazo al mismo avispero. No lo sabemos. Después está, yo quiero insistir, de esto ya hablé aquí hace como tres semanas, la definición de triunfo. ¿Qué es ganar esta guerra? ¿Qué es ganar? Lo tenemos que saber todos y todas. Lo tienen que saber los criminales y los militares y los marinos. Decía el general Powell que es crucial saber cómo se entra a una guerra, pero más crucial es saber cómo se sale de ella. ¿Cuándo termina la guerra? Cuando ya no haya crimen en el país, eso es imposible. Cuando haya qué nivel de crimen en el país se gana la guerra. Solo así tiene sentido. Esos son los plazos que deberían haber. Estos son los indicadores. En este momento el ejército y la marina regresan a sus cuarteles. Tenemos que tener una definición de terminación de la guerra. Y algo más, y voy a decir algo muy impopular. A mí me irritó que toda la discusión pública versó sobre cómo acotar a la Guardia Nacional. Y nada se dijo de cómo darle a la Guardia Nacional suficiente autoridad para poder triunfar en esta guerra contra el crimen. Me decía a mí el general en el retiro, el general Luis Garfias Magaña, a veces parece que los comentócratas y los políticos que son hijos predilectos de la clase media ilustrada le tienen más miedo al ejército que a los criminales. Y así nos mandan a la guerra con las manos atadas. Y lo voy a seguir citando. Él dijo, denos suficiente autoridad para ganar esta guerra. Autoridad para cordonar las zonas que hoy controla el crimen. Para establecer en esas zonas el toque de queda. Para no dejar sin voltear una sola piedra ahí y de verdad limpiar de criminales esa zona. El general Garfias terminaba diciendo, pues sí, terminaba diciendo, ¿quieren o no quieren que ganemos la guerra? No, yo creo que se pueden acotar asuntos de derechos humanos, se pueden acotar asuntos de juicios a los militares y marinos que infrinjan la ley, se pueden acotar muchas cosas, pero también, aparte de acotar, les tenemos que dar los medios para ganar la guerra. Fíjate, Julio, lo que está contando Sabina acerca de, citando al general, a mí me parece que ese tipo de discurso fue el que usaron con Andrés. Sí, claro. Es decir, oye, déjanos, cabrón, te podemos servir, pero déjanos. Si tenemos que meter el toque de queda en un pinche lugar, porque mira, están matando a tal, a tal, a tal, a tal, déjanos hacerlo, porque si no nos van a volver a comer. Yo creo que eso fue lo que fue convenciendo a Andrés Manuel de decir, ya llegamos a ese punto y no hay para atrás. Lo cual es el empoderamiento real del ejército, porque en ese camino, dentro de cinco años dicen, oye, déjanos la presidencia de la república, porque de esta manera nosotros podemos cambiar y corregir las cosas. Es muy importante por eso la definición de triunfo. Yo creo que lo que debe ser acotado es cuándo se va el ejército en términos reales de haber triunfado sobre el crimen. Cinco años, como tú dijiste, a mí me parece un numerito que tiene más que ver con las próximas elecciones que con la guerra. Ahora, el gran presupuesto que se ejerce en este escenario de guerra se convierte en un gran botín que suele provocar que los usuarios y beneficiarios de esos botines prolonguen el conflicto para que pueda prolongarse el usufructo de esas ganancias. No era parte ayer del peligro, dejar esa puerta abierta, que contrasta con toda nuestra historia nacional, vamos a decir, desde el 1917 por lo menos, donde imparte aguas histórico. Eso estaba en riesgo ayer y eso por lo menos ayer se evitó. A lo mejor se patea el bote porque no sabemos qué va a pasar en dos años o en tres, pero ayer, creo yo, y me lo dirán ustedes mejor después de este corte, si lo que se evitó fue justamente que este discurso que tú citas de un general, que nos podemos imaginar perfectamente en el general Cienfuegos, por ejemplo, hablando con Andrés, esto se evitó, pero nunca dejó de gustarle la idea a Andrés Manuel. Vamos a un corte, regresamos a Evatitlán. ¡Órale! Esta semana en Aire Libre Nuestra misión es descubrir la nueva música de México, Latinoamérica y el mundo, un lugar donde John Coltrane, Lou Reed, Khan y Fela Kuti hacen el eclecticismo total, porque hay que regresarle la música a la radio. Soy Martín Delgado y todos los días de 11 a 2 de la tarde voy a estar en vivo aquí, en Aire Libre 105.3, la nueva radio de la Ciudad de México. Todas las ciudades contenidas en nuestra ciudad con quienes la hacen posible en la mesa de la discusión. De lunes a viernes de 9 a 11 a.m. por Aire Libre. Medita México presenta Todos los lunes y miércoles a las 6 de la mañana en vivo La meditación de Aire Libre 105.3, la nueva radio de la Ciudad de México. Aire Libre O 올�非- Aire Libre En aire libre Regresamos De Batitlán En aire libre Hablamos niños Aquí en De Batitlán En el 105.3 de FM Aire libre Lo que pasó ayer Parte de la hipnosis Que genera Andrés Manuel Dice Julio Hernández Le están saliendo las cosas a Andrés La están enfilando por ahí También Sabina Nos platica De las citas, de las ideas De los generales Con respecto a nuestra Inseguridad nacional Y ver que es un triunfo ¿Cuáles son realmente Los triunfos? O como avizorarlos Lo que sucedió ayer A lo mejor también puede ser Parte del plan de Andrés Manuel Pero gran parte del sexenio Se salva con esta idea Que queda en el colectivo De la separación de poderes O sea, esta idea Que puede parecer hasta peliculesca De el hombre Del presidente Que quiere acapararlo todo Y estar en todo Y ser todo Y quitar este Y quitar este Recursos públicos Que solamente él da Él defiende Él ataca Él es el ariete Él es la torre Él es absolutamente todo Y ayer Se da esta figura Que hace respirar Hasta la oposición Es decir, bueno En la cámara En el congreso A lo mejor pueden pasar Cosas que no necesariamente Quiere Andrés Manuel Esta idea Refresjante Es la que queda De que Si es posible No, pero ustedes Le atribuñan a López Obrador Una omnisciencia Yo no estoy segura De que Él sabe de antemano Lo que va a pasar Si lo sabe Bueno Estamos benditos Porque es un genio O sea, sabía de antemano Que iban a aprobar En el Senado Y sabía Y entonces por eso Asusó A la oposición Diciendo Yo no cambio Mi táctica Me cambien las leyes O no, no me las cambien Entonces ya Llegar a un acuerdo Que es solo Una narrativa distinta De lo mismo que quería Y él ya está Y dice Estoy contento Y ya incluso Está pensando En la reelección De Morena En seis años Bueno, es un genio Te repito la pregunta Es un genio Te repito la pregunta ¿Lo decidió Monreal? No, yo no sé ¿Se la jugó Ricardo? ¿O tuvo que hablar Por teléfono Para decir Oye No hay de otra Esta cabrón Dame la ventana Más lo delgado Y este Y el señor Ricardo Monreal Hablan con el presidente Incluso se reúnen Semanalmente con él La idea de que Son independientes Es una idea Les recuerdo Horas antes De que se realizara La declaración De López Obrador En la mañanera Sí Un par de horas antes Ya se había emitido El comunicado de prensa Citando a rueda de prensa A las ocho cuarenta y cinco De la mañana Para que los coordinadores De las fracciones parlamentarias Del Senado Informaran de los acuerdos Respecto a la Guardia Nacional Comunicado oficial En la madrugada Dos horas antes De digamos A las seis de la mañana Seis y media Salió ese comunicado Es Digo Antes del debate No entiendo Antes del debate En el Senado Salió el comunicado Antes de cuál debate No O sea hoy en la mañana Hoy en la mañana No no ayer 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 en la mañana Sale López Obrador Y dice toda esta historia Dos horas antes De que él dijera todo eso El propio Senado Ya había informado Que a las ocho cuarenta y cinco De la mañana Se iba a dar una rueda de prensa Sobre ese asunto Sí, tienes razón De tal manera Que es imposible Que el jefe del gobierno mexicano No supiera lo que Ricardo Monreal Y los demás coordinadores Ya habían acordado Redactado Y que iban a dar a conocer A las ocho cuarenta y cinco Tienes razón Porque en la noche Y en la madrugada Es donde se filtran Entre comillas Los dictámenes Claro Que supuestamente Ya se amachinaron Y algunos Entre la oposición Y la mayoría Y algunos medios Logran sacar en su portada De ese día Así es Lo que se iba a anunciar Es evidente Que López Obrador Tenía que saberlo Tenía que Ni siquiera Una llamada telefónica En México Estando los dos aquí Si estuviera en algún Poblado Incomunicado O algo Pues a lo mejor Puede suceder De tal manera Que allí es donde yo digo Que estamos en presencia De un gran espectáculo político De hipnosis López Obrador Se está dejando Ese resquicio De decir Yo quería otra cosa Acepto lo que dijeron Porque soy republicano Y porque soy demócrata Pero que conste Que yo dejé dicho Que yo quería otra cosa Si fracasa todo Y no tengo los resultados Pues es Ya tiene Los villanos Predeterminados Bueno Pero paradójicamente Acaba de empoderar A los posibles villanos De una reelección De Morena Los militares Nada nos garantiza Que en cinco años Los militares Dijan No nos retiramos Es más Tenemos nuestro candidato A la presidencia Pues sí Sí Pero también Ya está también abierto Un poco más el compás Porque decía yo No sabemos Qué va a pasar Igual funcionan Muy bien las cosas Igual no funcionan Muy bien las cosas Y eso Lo que funciona Y no te funciona Te da coartada Para seguir tu juego Yo creo que en lo inmediato Va a haber una recuperación De espacios Va a haber una presencia Muy fuerte Va a haber desfiles militares Si las pipas Fueron el ejemplo visual De la resolución Del huachicoleo Aquí el desfile militar Por las calles Va a ser la garantía De que está funcionando Y el aparato de propaganda De López Obrador Que es muy fuerte Sobre todo en redes Vas a mostrarnos Cómo las cosas cambian Gracias a la gran decisión Del gran jefe Político Que es López Obrador Pero yo quisiera Hay algo que me parece A mí muy interesante Más allá de toda esta hipnosis Y de los juegos Y rejuegos En la política Que son naturales Así se hace la política Me parece que ayer En el cuarto artículo transitorio Ya bastante añejo Brindo contigo don Julio Don Julio Este Pero Precisamente Es a la sociedad civil A quien no agradece En su mañanera Hoy Se la salta Hay una Hay un enojo Hay un enojo Con la sociedad civil De parte del presidente Que ojalá Abandonara Que soltara la mano Ya de este enojo Acumulado Que además Es injusto Porque su definición De sociedad civil Es parcial E inexacta No te parece Tú que eres dramaturga Que Andrés Manuel Le encanta Atender hilos de tensión Yo pensé Que ibas a decir Que era también dramaturgo Es el gran dramaturgo Él es teatrero Él es teatrero López Obrador Se define mucho Por sus enemigos Sus hilos de tensión Van manteniendo Como van manteniendo Su hora nacional De todas las mañanas Porque suelta Líneas de tensión Que le mantienen Las posibilidades De que la gente Regrese al otro día Para ver cómo acaba La novela Incluso en Monterrey Cuando le decían En el aeropuerto En la tarde Oiga Este presidente ¿Qué es lo que opina usted? Pregúntenme En las mañanas Y la señorita le dijo Es que yo no voy A las mañanas Porque soy de espectáculos Es como Es como si la oposición Pues si es espectáculo Es como si la oposición Le permitiera Articular su discurso Pero es injusto Este rechazo La sociedad civil Dices tú Mira Ve todo por ejemplo Las audiencias públicas Es equivocado Y el parlamento abierto En el senado Los que más lucieron Fueron los integrantes De la sociedad civil Que fueron a dar El diagnóstico De que iba a pasar Con la militarización Ellos brillaron Así es Los ignoraron En diputados Y ya no pudieron Ignorarlos en senadores Y entonces No les da crédito Andrés No les da crédito Y además tiene una Errónea definición De lo que es La sociedad civil La sociedad civil Es la sociedad Representada En una multitud De organismos No es cierto Que todos sean Conservadores Algunos sí Bueno si conservadores En este sexenio Equivale a neoliberales Y globalifistas Pues sí Y qué bueno Que tengan sus organizaciones Así debe ser En una democracia Pero también hay Organizaciones No gubernamentales De la izquierda Claramente Este Ahorita No recuerdo exactamente Pero unas se llaman Casi igualito Que los lemas De López Obrador Honestidad valiente Honestidad valiente Austeridad republicana Movimiento de regeneración nacional Proyecto alternativo Nación Todas esas son ONGs Y por fin están Las ONGs Que han impulsado Los derechos De las minorías En México Y a los que Las mujeres Por ejemplo Les debemos Prácticamente todo ¿No? Casa mandarina Semillas FEM Luego Otras que han impulsado Los derechos De los minusválidos Los que han impulsado Los derechos De la comunidad De la diversidad No reconocer Que la sociedad Civil Es diversa Y es necesaria Es muy mezquino Es un debate Ideológico profundo Porque finalmente López Obrador Y sus asesores Ideológicos Lo que plantean Es lo que de una manera Muy reductiva Se considera Como el pueblo bueno Es decir El pueblo debe organizarse Por sí mismo Y debe darse Las formas de lucha Y de participación Que corresponden A sus intereses Y en esa visión Se considera Que buena parte De los membretes Que hay muchos De sociedad civil Muchos dedicados A succionar Dinero público Y favores Para funcionar Representantes Ya Decanos De la representación De la sociedad civil Que conocemos nombres Que de manera profesional Asisten a todos los actos Como representantes De la presunta Sociedad civil Y además Una representación Política Que se da En los salones Alfombrados En los candelabros Y en la referencia Directa Solamente Con los mismos Ejecutores del poder Es decir Con mucha frecuencia Esos membretes De la sociedad civil Se quedan solo En el debate Y en la discusión En el nivel De la élite No que realmente Signifiquen Una lucha social Don Julio Muy frecuentemente O son las más Nombradas Las más conspicuas Precisamente Porque son las Que tienen Una articulación Han tenido Una articulación Con los gobiernos Sí, sí Porque había una gran articulación Recuerda una Que le puso Pastel de cumpleaños A Peña Nieto Y le cantó Las mañanitas Lo que debemos hacer Como sociedad La prensa Y las mismas Sociedades civiles Este Tendríamos Que hacer Una discriminación Cuáles sí son De adeberas No gubernamentales Y cuáles Son un membrete Para extraer recursos De los gobiernos En turno Hay que hacer La pregunta es Pero no matar A las organizaciones De la sociedad A eso Y la pregunta es Andrés Manuel Uno pensaría Y su equipo cercano Deben saber Deben saber Quién es quién Pero también es una gran Oportunidad Para lanzar Una nueva línea De detención Sí, claro Es decir Yo no conozco De izquierda Yo no No me acuerdo Serán muy pocas Todas son más bien El conservadurismo Y entonces Patea Como a él no le gusta Que lo anden Cucando A él sí le gusta Andar Cucando Sí, es que la dramaturgia De Lope de Obrador Es el planteamiento electoral Luego El nudo escénico En las mañaneras Y la expectativa Del paradisiaco Desenlace En algún tiempo Por venir Ese es el planteamiento Cuando funcione y sirva Así es Así es el planteamiento Pero a mí me parece Que lo de ayer Sí le ofrece A López Obrador La posibilidad De salirse De ese escenario De las tentaciones Del aplastamiento De la oposición Y de lo adverso Solamente Con la mayoría numérica Que la tiene Que claro Que la tiene Pero eso No garantiza Que tenga Siempre la razón Y que sus propuestas No deban ser Analizadas y debatidas Esa es la oferta Que ayer pudo recibir Escénicamente De lo que pasó Con esta unanimidad En el Senado Ojalá y la retome Y abra Le dé oxígeno A su propio discurso Y le dé un replanteamiento En sus propuestas Que nos saque De este escenario De una tensión permanente Al mismo tiempo Que se gana Esa fotografía De ayer Del 27-0-0 Que quedará Para los álbumes De todos Al mismo tiempo Que se logra eso Está el asunto De Samir Flores Sí, claro Que está bastante cabrón El asunto Sí Y él no ha quitado El dedo del renglón De hacer la consulta Popular Para la termoeléctrica Sí Idea En contra Que él mismo Alimentó Desde la campaña No hay que permitir Que traigan a Morelos Una termoeléctrica Es como poner un basurero En Jerusalén En Jerusalén Sí, así es Y después Lo contrario Va a la termoeléctrica Porque va Muere Matan A este líder Eh, eh Samir Samir Flores Samir Flores No se sabe Ayer hablé apenas Con el fiscal No saben por dónde Viene el asunto En Morelos Pero insiste En que va a la consulta Es un discurso irascible El que mantuvo Allí en Huesca Sí Donde dijo Que esa izquierda radical Era los que él Consideraba conservadores Si vemos el video De esa locución de él Sí Es una locución descompuesta Así es En la que está No le gusta Enojado, crítico Y además reprochando Que varios de ellos Ni lo apoyaron electoralmente Como si no apoyarlo Electoralmente Condicionar el ejercicio De los derechos cívicos Y la gente silbó Claro, silbó Y le dijeron Vente a tomar un agua aquí El vaso de agua Y hoy Este ejercicio Que ni siquiera es llamado Ya oficialmente consulta Sino ejercicio De participación ciudadana Es un ejercicio Unilateral Y legal Que no tiene Ninguna Obligatoriedad Y que en términos estrictos Habría que preguntarse Si en términos legales El presidente de la república Puede convocar A actos Que no están regulados Entre sus propias facultades Legales y constitucionales Un presidente de la república No puede andar lanzando Ejercicios de participación cívica Entre comillas A diestra y siniestra Para convalidar Sus propias decisiones Y ese punto Que sería ya Un acabose De 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 la consulta O este ejercicio De participación Ahí en Morelos Pero estando las cosas Como están Uno pensaría Sin aceptar Ni culpas Ni sospechas Uno de los De los De los De Uno Uno de los Activistas Más visibles En contra de la termoeléctrica Le dan dos balazos En la tatema No era Para que Andrés Manuel Tuviera el tacto O el pulso Es decir Luego vemos Lo de la consulta Que entierren al señor Que se averigüe Qué pasó Entre la fiscalía General de la república Y luego vemos Y hacemos el ejercicio No montarse Se hace Porque se hace Es que todo va muy deprisa Con Con varios temas Y en especial Con la termoeléctrica De Morelos Este Yo personalmente Que vivo Gran parte de la semana En Morelos No tengo Idea De cuáles son Los beneficios De la termoeléctrica Y cuáles son Los perjuicios No sé Si el desarrollo Que traerá Los morelenses Vale la pena En el daño ecológico Que provocará A Morelos Y por tanto A la larga A los morelenses No sé Quiénes son Los verdaderos Beneficiarios Si son Los campesinos De Morelos Los pobres De Morelos O son Los señores ricos Que van a construir La termoeléctrica Ni siquiera Como decía Don Julio Sé si la consulta De este fin de semana Va a ser Fiable El INE Dice que tampoco Sabe Menos yo Y en síntesis Yo solo sé Que no sé nada Y que los que van A ir a votar Tampoco Eso es preocupante Y si van Si van a votar Porque hasta Hasta donde Supimos esta madrugada La población De Samir Flores Se estaba Organizando Para hacer Una protesta Respetuosa Pacífica Y silenciosa Apoyada Por default Por los poblados Vecinos Y por los líderes Que están llegando De otros lados Para impedir La instalación De casillas Exactamente ¿Cómo ves? Mira En el fondo Esta es una lucha Que va más allá De Amilcingo De Samir Y de todo este asunto Es el choque Entre la izquierda Social Nucleada Sobre todo En comunidades indígenas En el neozapatismo En el consejo Nacional indígena Y en muchos grupos Opositores A proyectos De desarrollo económico Que afectan Sus recursos naturales Sobre todo En el sur Esto que está pasando En Morelos Es solo un adelanto De lo que se viene En el sur Con la oposición Al tren Maya La oposición Al corredor Transísmico Y a la siembra De árboles Maderables Y frutales Y todo este rollo Que no cuentan Con la aprobación De las comunidades Indígenas De los pueblos originarios Es una lucha Que va más allá Por eso Es que hay la Irascibilidad Declarativa De López Obrador Y por eso Manda el mensaje De que no lo van a doblar Con ningún tipo De hechos Conspirativos O de provocaciones O circunstancias De nada Pero es un choque Entre la izquierda social Que va más allá De las urnas Y la izquierda Electoral O la centroizquierda Derechizada Que es la que encabeza López Obrador A mí me preocupa Que lo planteas En términos De escenificación Yo misma usé La palabra espectáculo Para lo de ayer Era homenaje Era un espectáculo No, pero no El género De ahora Es la dramaturia Es decir No estoy rebatiendo Lo que dice Julio Digo que me preocupa Que las consultas Terminan de ser En tu planteamiento Escenografía Teatro Mal teatro Teatro falso Lo pueden ser bien Si se convocan Conforme las reglas Que establece la ley Coordinadas Por el Instituto Nacional Electoral Y en el caso De las comunidades Indígenas Como Amilcingo Y alrededores Con respeto a convenios Internacionales Que establecen reglas Para ese tipo de consultas El gran teatro La gran carpa México Proviene de estos ejercicios De participación Y acabamos de escuchar Y además La dramaturgia Va a ser lo de hoy En este sexenio Acabamos de escuchar Y nos acaba de regalar Julio La sinopsis De lo que será Por los caminos del sur La película Así puede ser Y lo estamos viendo Ahora en Morelos Pero sabemos Cuál va a ser El camino De las implosiones O de las explosiones Que tendremos que ver A lo largo Del corto plazo Y es que hay un Hay un paso Faltante En esta consulta De la termoeléctrica Que es el debate Público informado Lento Lleno de información De expertos Eso faltó Y si eso va a faltar En la discusión Del Tren Maya Pues sí Tenemos que hablar Tú decías Cuasi habitante De Morelos No sabes A quién le sirve esto Bueno Hace un año Y he visto Hace un año La termoeléctrica No servía para nada Exacto Ahora Es este Es el principio Del todo Sabina Y he visto Y he visto una cementera Formarse cerca Del pueblo De Chiconcuac Y destruir La ecología De la que vivían Los habitantes De Chiconcuac Entonces sí Es preocupante Bueno Imagínense ustedes Sinapito Va a rescatar Los cadáveres De la mina De pasta De conchos Que no puede Claro Vayan escogiendo El género También De esa novela Que se reeditará En unos días Además Sabina Cuasi habitante De Morelos Te faltó ver Vox Como dicen El delegado El superdelegado En Morelos Hugo Eric Flores Anterior presidente Del muy revolucionario Proletario Y avanzado Partido de Encuentro Social Es quien organizó Foros en los municipios Para colocar Al gobierno federal Como juez y parte Porque iba él A nombre del gobierno federal Con el público Llevado Por invitación Del gobierno federal Y sus programas A informarles De las cosas positivas Por las que deben de votar A favor de este proyecto Imagínate Y la última discusión De Samir Flores Fue precisamente Con Hugo Eric Flores A seis horas De que fuera asesinado Samir Insinúas algo ahí No Podéis Opinar En paz La consulta terminada Gracias Sabina Muchas gracias Buen viernes Gracias Sabina Berman Julio Hernández López Gracias Querido hermano Gracias Gracias a ustedes Que eran de Batitlan Como todos los viernes El lunes Será otra historia Y la estaremos Contando también Chamacos Si tienen radio Se lo meten por las orejas ¡Órale! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!